hostia vale a ver con quién voy yo que sé tío ah el otro día en la calle me reconoció un pibe o bueno ahora os comento yo que sé tío bardo para no hacer nada venga ay tengo día nevado es que guay es verdad me arreglaron aquí en un suscriptor recuerdo que me reconoció por la calle un chaval me hizo más de gracia tío y el personaje no se ha abar hijo de puta de susto me ha dado yo digo el personaje no se me mueve igual que ha pasado vale 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 joder cabrón que eso está con nada o puta voy a por campanas siempre lo hago y encima voy con esta skin tío es más me pide esta skin en lan para cuando recoja un cristal hacer esto ya me es ni fue cristal de chavales vale vale a ver voy para allá en puto comi no se le dio él solo preguntas que nunca puedo responder qué pasa que han dicho eso buena o vamos a intentarlo marx no hasta luego Creo que no tenemos el jungla Ya, ya, sí Se nos quedó rezagado aquí el cabrón CT A ver, aquí Velocidad del mouse Creo que lo tenía Es que lo tengo súper bajo siempre Pero Lo hace en la tandería Pero yo lo anoto Creo que lo tengo apuntado En el cuaderno Si no me equivoco A ver Hostia, qué guay lo tengo Vale, a ver, 30 Buah, chugisel Va, 10 Va, chugisel Así mismo Va, ni puta idea Buah, chavales Estoy en modo muy nob, eh Aviso Estoy nob de cojones Es más Hasta la skin de Kalista No sé ni qué puta skin es Imaginais un croma Pero no sé qué cuño es eso Parece otro personaje No, es una skin Es una skin con croma Sí, sí, con croma Por eso Pero digo que hostia puta Vale, mala mía Le di un básico Juas Juas Le di otro Ah Bueno Toma, meps In your face Me maximizaron la barda Hace poco, ¿no? Si no me equivoco Voy a por Voy a nifar cristal Vaya Me dieron Te dejo uno de doble por ahí Te llegaré al corazón Vale, dale a todos con todo Dale con todo La kill es mía La kill es mía Porque me da un huevo Tengo el doble Tengo el doble Vale No lo mato, no lo mato No lo mato Mi 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 No, no Lo usé antes Ay, coño La explosión Siempre se me olvida, tío Vale Si se lo comas rex ahí Vale Uf, uf, uf Hostia, apreté el culo Que así trago la silla, loco Si, 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 si Hice un vídeo sobre el buffo de los meps y tal Pero que se me había olvidado Que eso, que si, muy guay Eh Uh Estoy por pillarme manto de locaso Para hacer más dañito y eso ¿Eso qué es en español latinoamericano? Manto de locaso, hijo de puta Pero si se llama así en LAN Melón ¿Cómo coño? Si, se llama manto de locaso Que nos digo Es No es español de España, coño Eh, cuidado Lux Porque está por ahí Diana, sí Le ha hecho un orto aquí a nuestro amigo Reckside Le ha abierto ¿Ves? Te lo he dicho Le ha abierto el ojete que flipas Me gustaría por la Por la campanita Nada, por el hielo Para snifarme el cristalito Procedo a snife Rico Vale, está en el red Vale, no Está en los bichos estos Los clocks Ahí había Joder, mira Mira el cristal que había ahí en el minimapa Tonto de mí Uy, uy, uy Hostias, eh Poma así y me revienta Voy a probar una currandom Bah Digo, a ver si doy a De rebote a este Fuck No sale este, ¿ven? Un abrazo Vale Vale, tú pusea Voy a poner una W detrás No podemos entrar que nos maten Sí, 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 no Que lo haces, coño Estás tú que dentro, ¿eh? Los cojones Dame con miñón Ah, no ¡Hostias! Joder, qué susto me ha dado, coño No, no, no Le matamos, le matamos Sí, sí, que sí, que sí Que te voy a ir Digo W si corre más Pero que su puta madre No me esperaba Ahí ¿Ese murió? Sí Parece ser que no Parece ser que sí No, a mí no Ahí Toma Yo no puedo hacer nada Un básico Otro básico Tiene W Yo me he pirado Porque como me ve con el red ¿Te das tú que hago algo? ¡Juas! ¡No, gordo! ¡No! ¡Shit! ¡Ping! ¡Michael! ¡Un saludo, loco! ¡Ping! ¡Vente! ¡Vente, jungla! ¡Ping! 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 ¡Te espero, jungla! ¡Vale! ¡Vale! Tengo la E ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que sí, coño! ¡Qué puta! A ver si Te llegaré al corazón Bueno, ya matemos a este Madre mía W y hala A sniffar ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Juas! Voy a sniffar el cristal No se lo feló No se lo feló Me diría que está Fora Lux Voy a intentar Bueno, nivel 6 No Tía nivel 6 No Déjame Eh, puedo probar Uy, cuidado Me iba a volver a meter Pero Falla ¡Hostia! Vale, a ver ¡Joder! ¡Su puta madre! No me la esperaba ¡Coño! No me esperaba Diana Vale, a ver Que no les es nada worth Si matéis a Diana No les es nada worth Pero que su puta madre Vale, ha sido worth Pero la hostia, ¿no? No me esperaba Diana Ahí para nada, tío Son muertos ¡Joder! Vale, a ver Va, voy Voy a sniffar el cristal A ver si pueden hacer el dragón ¿No? No se Yo estoy sniffando el cristal Es acá No tienen visión Va a golpear visión acá ¡Ay! ¡Nennennennennennennennennennense! Yo no tengo lugar Me quiere pillar loco No tengo el portal No Ni el portal Ahora si, ahora si Si queréis Nah, uh ¿Habéis visto mi W? Leca, pro Uy Como dios Uy, están pegando burisimo Eh, como hago con la W, cuidado Gracias por ser mi genurex Estás perdiendo farm aquí Con la W Ay Coño, no te puedo ni dar Nah, mi W Puto Coño, avisa No lo veí No me jodas que justo Que hago la puta Nah, no tengo W Nah, ni R ni W Quizá me la tendría que guardar La Diana creo que está haciendo Heraldo Entonces nos quedamos unas cuantas placas ¿Verdad? Sí Y... Vale Va, otra más Y me pira Sí, en la Diana nos morimos Pero es tanto Nos quedamos otra más Que no se diga Uno me dobla atrás Vale Me lo como Un guard ¿Juas? Otro guard Sí ¿Juas? Genurex Un saludo Usando las típicas métricas de Youtube Digo, ¿cómo es? Ah ¿Qué cojones? What? ¿Qué métricas? Eh... Voy a ir con el sobreleo Voy a recoger Campanitas Se lo lanzan Y... Voy ¿Estás por ahí? Va, voy, eh Voy con la Eva Va, va Una Dos ¡Vamooos! Vale Coño, habla Hijoputa Yo sé que no le tiene el micro, ¿verdad? Porque no le quiero hablar ¿Tiene R? Sí Va, pasa Intente iniciar ¿Cuás? La que justo tiene el flash En la mi no está En la mi no está Vale, cuidado con el de mi ¿Vale? Cuidado con el de mi ¿Vale? Está cao Sí, sí, sí Sí Mira, hacer amigos aquí Creo que si le pegan la R Yo lo puedo jalar No, no tengo Bueno, sí Bajo, o sea, ¿qué bajo? ¿Qué? 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 Pues no Lleva la R Tiene Wilti Él es tuneado, ¿eh? Se ha gustado esa, ¿eh? ¿Qué? No se ha malado, ¿eh? Ese flash ahí ¿Qué? Ah, qué buena Tengo calculado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde te sentaste? Se te ha pilado la pinza Y lo sabes Porque deben hacer mi montaje Sí, sí Te has motivado ahí ¿Te ha gustado el flash Q que he tirado y has dicho ¡Venga, yo también! Y no, tío, no No, tío No puedes igualar a A, O, P Se me fue eso ¿Qué? Más o menos Hay que ayudar al top, ¿no? Hay que ayudar al top Sudandel, que flipas Es que hagan plan, tío Tengo Wilti Tengo Wilti Me voy a quedar para plantear No me mola nada Estoy diciendo es puta mierda ¿Aquí ves? Un saludo de nombre en chino Es que no sé cómo se dice ¡Ay, coño! Había una campana ¿Qué mierda? Me desconcentréis, chavales No pasa nada Pero no, NP Ha sido un pingüino Tengo la R, ¿eh? Un R, Vex ¿Programas? Esa suscripción Eh, Vex, Vex, Vex Mira ¡Eh, métete, métete! ¡No, coño, la madre! Se lo hice para ayudarte, puto Mierda, la tenía que retirar más para atrás Eh, Diana, Diana Sí, la he visto Pero es que me da miedo Tengo miedo ¡Rex, ahí tengo miedo! Toma, farmate esa, si querés Yo me piro ¡Puha! Hay una campana aquí, tío Es mía Por cojones Da igual, torre Me la suda ¡Dame! Quería mi campana, tío Gracias por la suscripción Que luego a Foss Un abrazo muy grande, tío Ese es un crack Se agradece el apoyo, loco Eh... Cuidado Yo sé que me podéis agregar, ¿vale? Estoy en LAN Todos los que seáis de LAN Agregarme y jugamos juntos De risas ¡Mmm! ¡Ah! Te pelaste solo, eh Vas, 10, 3 Te ha crecido Dice, guau, yo puedo con el mundo No, con el sin hago P No puedes, tío Vamos, re Tú y yo ¡Hostias! ¡Joder! ¡Guau! ¡Guau! ¡Chaval! 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 ¿Qué pasó? Si te escapas, pues tengo ulti Pero no ¡Mmm! ¡Joder! Pero... ¡Whaaaat! Pero que me estás contando, tío ¡Joder! También, a ver Tire la este Te metiste demasiado... ¡Meh! Estoy haciendo la vuelta Los cabrones ¡Juu! ¿No tienes cuenta en LAN? Sí, tengo en LAN Es igual Pero en vez de LAN Es LAN Soy la hostia con los nombres ¿Ves? En vez de GOP LAN Quito a la N Y ponme una S Y ya está Y me agregas así, literal Así en LAN ¿Qué pasa? Que nunca juego en LAN Pero... La cuenta la tengo, ¿vale? Venga, va Dime Voy a posicionarme MIT Y RUNIN Muchas gracias, chicos Un saludo yo, Leo Ve a por... Cristalitos Cristales, chicos Cristales Hay que tener a guarda Está claro ¡Vamos! Eso es sugerencia, loco ¡Vámonos! ¡Ninja! Muchas gracias, ninja Ese es un crack, tío Que lo sepas Eh... O sea, podemos hacer Pero me da miedo Eh... Eh... El guard, el guard, el guard Y... Voy a poner a guardar Voy a poner a guardar Voy a poner a guardar Tengo una R Sí Básico Q, estuneado Y hasta luego, niño Toma W Ah, curate Vale, a ver ¡Ey! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Lol! ¿Te has tirado? Tiene golpe la cabrón Eh... Creí que seguías Veo que no Vale, eh... Creí que estaban Posicionados ¡Ey! Estuneado, estuneado, estuneado ¡Aunos! ¡Ay! Nice Buenas Vale Vamos a bot Ah, te ayudo No se le oye ahí Al corazón ¿Es la que está a nivel 15? Es probable que está a nivel 15 Es muy probable Al sec al 30 no está Ni de coño Así que sí Es la que está a nivel 15 Aquí viene la escena ¿Y mi soport? Recogiendo campanas Bonifando cristal Como lo quieras llamar Estoy yendo, eh Hay un puto coming, eh Hay un puto... Pero, a ver Espérame ¡Eh! Yo te dije que me esperases ¿Has querido, tío? Me reduce demasiado el daño Nada Nada, tío Si te reporte y ya está Tampoco te rayes, tío Tú tranquilo, coño Tú juega tranquilo Que se te va a reportar igual O sea, no te rayes Hay un puto coming, eh Al final ¿Qué ha pasado, tú? ¿Y Amplen? ¿Qué ha pasado? Si estás roto, Amplen ¿Juas? Es que no tengo la R, tío Si no, la habría tirado ahí Tengo que prender A Diana ¡No! Este no, coño Solo que me mete a Diana, hostia ¡Ah! ¡Uy! El doble stun Me encanta eso, tío Espera, que matan a mi Kaisa Va, te llaman a matar y me parto Hay que pushar esto, eh A Kaisa De igual, déjalo Déjame, joder Ay, qué cabrón Ha puesto aquí el guard Venga, va No, 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 esto no No, no, esto no Tú, tú, tú No, ten cuidado, Rex Ahí, que está muy fit Y se murió Ah, no Bueno Creí que te morías, eh Rex, eh Es el de Jesús Es en Twitch esto, Jesús Tú, 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 tú A saltar Vale, cagada mía Está Diana Eso lo hacemos, eh ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Juás! ¡Juás! Velocity Te he dado Velocity, eh Hay un puto com... Ah, no tengo la R, tío Cuidado Va, un poco mala esa mía Tengo la R, ¿vale? Eh, atento R, eh Tengo R, yo también ¡Ni! ¡Uy! Me piro Te he estuneado ¡Vámonos! ¡Hue, hostias! Que no lo vi No lo vi Quita, quita, quita Corre Retirada Tengo la Q, eh Tengo la Q Espera, espera No, 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 no ¡El miedo, el miedo! ¡Corre! Uy, no le has estuneado Alguien le estuneo yo, eh Ah, somos unos cracks Toma, alegretimo Hasta luego Esa de César Tengo ulti pronto Pero no sé si es donde está Ya tengo ulti No, no te entiendo, César No sé qué más le dice con eso Sinceramente Y... Ahora ¡Ping! ¡Ping! Te llegaré al barato No, que lo puedo estar Es el de la Merced Comprar ¡Uy! La diversión de Blast Juega acá Hay un puto comio, ¿no? Yo lo que tarde en llegar Buah, buenísima, chavales Dragoncito rico Tengo lento el oráculo En breves Vale Buah, es tanto se meto Vale, nice Chavales, nice No se leo, joseph Pones esa exclamación Hacia abajo Y sorteo Y ya está Este topo Este aquí Yo creo que Va a ir Buah, estoy más muerto Pero No, ese pink Ya está rápido ahí el cabrocete Eh, que no el pillo Que no le di No le di bien, tío Que malo es, tío Vete, vete, vete Ay, yo no sé por qué ¿Qué me viene con? Me viene con esto Esta vaina es eso ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es eso? ¿Un orgasmo? ¿O te ha dado un tiro en el gemelo? Voy, eh Hay un puto comino Voy, 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 voy Vale, voy, voy Sigo yendo No, 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 no Sigo yendo, sigo yendo Vaya, ya no, ya no va a venir Ya vete ¿Cómo que no? Ah, tenía la R La voy a haber tirado Pero se me ha olvidado, ¿vale? Estaba atenta Otras mierdas Toma esto Bueno, mi equipo, chaval ¿Qué report se van a llevar? Se cierran Siete segundos Eh, ¿qué me estás contando, loco? Eh... Vale Sinceramente No me esperaba Que no me soltase Pero Ahora que lo pienso Es normal Un saludo Tira, ya se saluda A los que estéis Macro, bro No digo que no Pero Estoy jugando normales, tío Estás tú Que juego concentrado Estás tú Si no sé ni qué hago Si es la de tiempo que hacía Que no jugaba Vale Me Madre ¿Me puedes cerrar la puerta, por favor? No lo digo porque No sé con quién hablas Pero Vale, vale Ya Si te escuchas Te parlan Vale, a ver Vale, uh Campanita Ahora debemos a irme Subaru Un abrazo, loco Snifando Cristal Serán estos Los cristales Que se sniffan Los de Riot Games Al hacer campeones Pensadlo, chicos Pensadlo Yo estoy recogiendo El cristal, tío Yo paso a pelear Paz, hermano Paz No a la guerra I'm puto coming I'm puto coming I'm Oh, el ping de antes, tío Por fin Por fin es mío Mira, mira Cómo rompo el ping Mira, mira, mira Que gozada Me la pongo aquí el ping Es un buen sitio Voy, voy A ver si os puedo curar a alguno Joder, mi caba puta Quería asistir Tengo el R, eh Va, iniciamos ¿Cómo? 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 Estoy bien lejos Porque me estás pegando al NAR Y me la quedo yo Toma Alguien que le pegue ese loco Vente, por aquí, por aquí No tengo el portal Pero voy, voy, voy Hay un puto coming, eh Estoy viendo Uy, hija de tu Puta madre Fuck Uy, gran plancito Oigan, plancito Se nos murió Dale, dale No, no, no se murió Eh... Con oración estaría bien Mira, chavales Que en breve voy a tener el anti-CC ¿Vale? Que no veré el video sale En toda la puta partida Porque se me va a olvidar Pero lo voy a tener Vale, bueno Bah, even Esa barrera, chavales Joder, la barrera deluxe Buenísima, me ha molado, me ha molado Soy fan de deluxe, eh, soy fan Sí, sí, literal, ha sido porque se ha movido Repórtale Nadie quiere pushear top No Vale Guay Me han dicho que pushear líneas es de pussies Así que Full pussies, tío Toma La acabas de poner, te la acabas de romper In your face Yo no sé qué coño hago dando vueltas, tío Es ni fan de más de cristal, tío No, es ni fan de cristal, no son campanas Son cristalitos, tío Va, va, confía en Rek'Sai, eh Vale, ya no Mierda, mierda Mierda Aquí, aquí, aquí No, ya me queréis dejar en paz, coño Venga, chaval ¿Cómo dio eso, tío? ¿Cómo dio eso de la puta Vex, tío? Sus muertos Uh, bueno ese combo, eh Bueno, jude la escena, eh Chaval, que alcance, niño Buena R, buena R Bueno el Rek'Sai Y se murió al vuelo Nah, bro, buena, buena Buena R Pero vamos, la ha sido llegar ¡Zas! Pum Contra la pared Te ha puesto a cuadro contra la pared Ni en la cárcel, chaval Ah, pues, rompe la torre Yo quería escuchar el chisme ¿Qué chisme, Jesús? Un saludo, Bruno Ah, quiere escuchar el chisme Y su mamá Ah Uy, te mato Orgasmo, orgasmo Uh No, no pasó nada No pasó nada Mira cómo viaja Mira cómo viaja Juego, pero es que no guardias Lo sé Nadie lo ha dicho Me lo digo yo Mismo, no rayéis Pese si romper wards Estoy a tope Mira, me da Eh, vamos a por Diana Vamos a intentarlo Me estará esperando alguna hierba Hostias Joder, ni eso Deje que le tire todo Deje que le tire todo Va a tirar todo Va a tirar todo Que sí, que sí, coño Vamos, vamos Vamos, vamos Poblos, poblos No, yo me voy acá ¿Cuás? Chao Uy, mala mía Eh, esto no Vale, no, porque ¡Wiii! Voy acá, voy acá ¡No, cabrón! Otra vez ¡Wiii! ¡No! ¿Para qué me meto? ¡No sé! Salió volando ¿Qué cojones ha pasado, tío? ¿Pero qué ha pasado? Salió volando, tío ¿Qué es eso? Salió del puto mapa, loco Joder ¿Está grabado? Sí, sí, está grabado Podéis sacar un clip, chavales En Twitch Sacar un clip De cómo vuelo ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Guay! No tiene alcance Cosmonina con lo W La hostia ¡Ay, ayúdame, ayúdame! ¡Va, dale! Vale, ya no, ya no Con los patos Llegáis así recto Y os lo hacéis Pero claro Se ha dado toda la vuelta Un saludo, Ronin Habéis visto el buen bug, eh Bug o P Bug o P, chavales Por cierto, lo del tema de los sorteos Los voy a cambiar, ¿vale? No van a ser al final de cada mes Sino al final de cada meta Que ponga yo en la esquina Yo creo que así es más cómodo Para todos Creo No sé Dos metros bajo tierra Pero hijoputa Yo te quería Que estaba muerto, cabrón No, estoy más vivo Que la hostia, ¿no? Estoy más vivo Que Gunplan Gunplan me la mierda No, es que encima Le pillé muerto Pero sí Encima está la mierda El doble sentido Más far que yo Da igual, ¿eh? Gunplan Tampoco le busqué mucho Tengo la R ¡Ah! ¡Go, eh! Vale, le ha fallado Da igual Tengo Velocity Velocity ¡Venga, todos! ¡Todos a por uno! ¡Va, va, va! Vas a gastar todos Contra el mismo Hostias No, Diana, tía Déjame en paz Entren, entre Que sí ¡Coño! Y ahora la veis Hay un puto comment ¡Ay! Puto flash Bueno, no sé para qué Porque va a morir ¡Tómame! In your face Se ha dolido, ¿eh? Te va a tirar Otra vez se razona, ¿eh? No ¡Vean, chavales! ¡Juguemos con el portal! ¡El portal, el portal! ¡Pasad, pasad, pasad! Mira, hagan planes de los míos Mira, mira ¡Eh! El parque de atracciones ¡Uy! Vale, ya estoy ¡Vamos, vamos! ¡Venga, carista! Te has quedado sin parque ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡Retirada! ¡Uh! Vale, bien Inicio bien ¡No! ¡Nice! ¡Bena! ¡Gracias! Es que te ha salido ahí Tengo la R Pero es que la voy a fallar Tíraselo Para ver si lo pego Tengo un poquito Me quedo quietito Espera Acércate Bueno, no Va, 3, 2, 1 Venga, vamos a probar Nada, se fue ¡Guau, qué bueno soy, joder! Aprender, chavales ¡Ah! He puesto un guard y todo ¡Ah! Te juro ¡Eh! ¿Ves? Estaba todo calculado Yo sabía que Lux ahora La iba a matar Calculadísimo, tío Hay una guard ¡Eh! ¡Hija de! ¡Pero qué rápida, ¿no? La RD sale más rápida ahora La de Sena o algo Tú, fuera de coñas, eh He visto la Estela y he dicho ¡Ah! Me muevo ¡Pah! Toma, hostia Sale más rápida, ¿verdad? Creo que sí ¿Me recomiendas que me compre skins? A ver, me has puesto skins Pero me imagino que serán skins Ni de coña No te dejes dinero en Riot Games Enrique, por favor No te dejes dinero En este juego En serio La vida es corta, tío No te dejes dinero en este juego ¡Está borré! Comprar drogas No, no, pero en serio Es peor que comprar drogas, eh LOL En serio No le des más dinero a Riot Games, ¿sí? Que si no, van a sacar nuevos Kip Champs Igual derrotas que los anteriores ¿Soy yo o tengo voz de locutor? Cuando me acerco al micro, no, ¿no? Pues voz de más gilipollas Es probable, ¿no? Sí Sí Casi me reviente el sonido No, tío, ¿qué no? Úsalo, Charles ¡Ay! Había guard No Voy a usar la E Solo para romper el guard Sí, sí, sí Estoy ya aquí recogiendo campanas Chavales Contad conmigo Escurrí eso, escurrí eso Sí, sí, sí ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Uy, me agarraron Me agarraron ¡Te ayudo! Te salvo, métete Gracias ¡Qué mierda! Que ayuda, ¿eh? La mía, joder Sin mí, macho, no hace nada, ¿eh? Encima tenía el quitas, tú Os lo he dicho Y me iba a olvidar usarlo Yo os he avisado Sí, el quitas CC Que no voy a usar Bueno, yo he ido a los sitios Vamos a por esta ¡Va, va, va! Pero avísame de lo de la R, cabrón ¡Uuu! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Eh! He usado el quitas CC Aunque no fuera para quitar un CC ¡Juas! He puesto un ping Para que me cuente Entonces, ¿por qué tienes skin? Ja, ja, ja Es broma Eh, porque soy gilipollas Por eso tengo skin Pero Ya no me compro skins en el LoL Llevo un mazo de tiempo Sin comprar skins Tuvo una temporada loquísima Loquísima Y en la que me dejé, pues No te voy a decir el dinero No te voy a decir el dinero